El Paganini Y tranqui nini dígale a la meserini Que traigame alicerini Que le voy a dar propini Que querini tomase una ginebrini Pidas una cervecini Que yo tomare whisky Que yo traigini Bastantina dinerini No cierre cantinerini Que voy a maneserini Cantinerini Sirva traguini Que yo soy nini El Paganini Cantinerini Sirva traguini Que yo soy nini El Paganini Compañerini Llame aquella morenini Aquella que esta tambonini Que venga si cita guini Echeme lini Vente nini En la pianini Dígale a la meserini Que traigame alicerini Que sabrosini Que basta la parrandini Pues yo estoy el mañadini Porque buena la blanquini Y mañana Y mañana y el mañadini Calme mocha el guayanini Toca el vino del gallini Que yo soy el Paganini Cantinerini Sirva traguini Que yo soy nini El Paganini Cantinerini Sirva traguini Que yo soy nini El Paganini